Apenas comenzaba el evento de campaña cuando un violento viento golpeó la estructura del templete. El candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máines, y su comitiva salieron corriendo por su vida. La gente empezó a correr. Las cámaras de Telemundo captaron los momentos de pánico, algunos de los asistentes ensangrentados y otros rezando. Alejandro Gámez y su pequeño hijo de 11 años fueron dos de las víctimas de esta tragedia. Su hija Alejandra dijo que ellos solo querían ver a Bronco, quien daría un espectáculo. Una lamentable noticia, que ayer lo yo viéndolo reír conmigo y con mi hijo. Ahorita yo tengo que estar casi casi sepultando a mis padres. Es algo que no se lo deseo absolutamente a nadie. Además de quienes perdieron la vida, hubo decenas de heridos, quienes fueron llevados a diversos hospitales. Lo viví en carne propia y al ver toda la gente tirada, muchos heridos. Y pues en la casita donde nos llevaron, llegó una señora como que le portó aquí, llevó sembrando aquí todo. Y la controversia estuvo presente. Protección Civil de Nuevo León descartó que la caída del escenario se debiera a errores en el montaje y lo atribuyó a fuertes vientos. El tolo, el escenario y las medidas de seguridad contaban con el protocolo establecido, contaban también con ambulancias, como lo marcan los establecimientos para hacer este tipo de eventos. Mientras que el candidato Álvarez Máinez dijo que no se podía prevenir, pues no se sabía que iba a haber vientos. No es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León. Es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado. Pero la Autoridad Meteorológica de México, Conagua, advirtió sobre las tormentas en varias zonas del país, incluyendo Nuevo León. Tras la tragedia, familiares de las víctimas solo esperan que les regresen los cuerpos de sus seres queridos para darles el último adiós. Aquí a mis espaldas se encuentran los vestigios de esta gran tragedia. Las autoridades aseguran que están haciendo lo posible para poder esclarecer los hechos y castigar a los culpables. Julio, yo regreso contigo al estudio. Pues qué escenas, Maricruz, qué bueno que tú estás bien, tú y tu equipo. Gracias.